Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es Nadie como tu bendito Dios, grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es Nadie como tu bendito Dios, grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es Nadie como tu bendito Dios, grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es Nadie como tu bendito Dios, grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad